Amor No sabes que difícil es seguir Luchando con el pasado Pero hoy me marcharé Seguiré mi camino Buscaré una nueva vida Aunque me muera después Ya no quiero más vivir cerca de ti Ya no puedo más seguir pensando en ti Ya no quiero más vivir cerca de ti Ya no puedo Ya no quiero más vivir cerca de ti Ya no puedo más seguir pensando en ti Ya no quiero más vivir cerca de ti Ya no puedo Música Amor Amor Cuanto tiempo ha intentado Permanecer a tu lado No sabes que difícil es seguir Luchando con el pasado Pero hoy me marcharé Seguiré mi camino Buscaré una nueva vida Aunque me muera después No es Ya no quiero más vivir cerca de ti Ya no puedo más seguir pensando en ti Ya no puedo Ya no quiero más vivir cerca de ti Ya no puedo más vivir cerca de ti Ya no puedo YDrive Todo mi año Neal